Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio y a quienes nos ven por streaming a través de Metunogo, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a los miles que desde cualquier parte del mundo nos siguen en la plataforma de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, viernes 31 de mayo del año 2024. Se acabó el mes de mayo, el mes en que tuvimos las elecciones generales. Muy bien, en materia internacional, Alemania le ha dado permiso a Ucrania para disparar armas entregadas por Berlín contra objetivos en Rusia, según dijo este viernes el portavoz del canciller Olaf Scholz, coincidiendo con una medida de Estados Unidos. Kiev tenía el derecho, según el derecho internacional, a defenderse contra ataques provenientes del interior de Rusia cerca de la frontera con Ucrania, dijo Stephen Hevestreit en un comunicado. Los ataques rusos desde su propio territorio aumentaron en las últimas semanas, en particular alrededor de la ciudad nororiental de Kharkiv, donde las fuerzas de Moscú han abierto un nuevo frente en la guerra, enfatizó Hevestreit. Alemania y otros aliados occidentales que apoyan la defensa de Ucrania estaban convencidos de que Ucrania tiene derecho a defenderse contra estos ataques, dijo Hevestreit, al tiempo que agregó, para ello también puede utilizar las armas suministradas para este fin, incluidas las que le suministramos nosotros. Alemania, el mayor patrocinador militar de Kiev, solo detrás de Estados Unidos, ha entregado mucho equipo militar a Ucrania, incluida artillería pesada y lanzacohetes. El tema estaba en la agenda cuando el presidente francés Emmanuel Macron visitó Alemania a principios de esta semana. A Kiev se debería permitir neutralizar las bases militares rusas utilizadas para disparar misiles contra Ucrania, dijo Macron el martes en una conferencia de prensa conjunta con Scholz. Posteriormente, funcionarios en Washington indicaron ayer jueves que el presidente Joe Biden había levantado las restricciones a las armas suministradas por Estados Unidos para permitir a Kiev atacar objetivos en Rusia en defensa de la región de Kharkiv. Bueno, por otra parte, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, y su homólogo chino, Dong Yun, se reunieron este viernes en Singapur, en los márgenes de un foro en el que supone el primer encuentro a este nivel en 18 meses, y el cual aspira a estabilizar las líneas de comunicación en seguridad entre las dos superpotencias. El encuentro fue confirmado por la cadena china CCTV, que no añadió más información por el momento, pero había sido anticipado la víspera por la subportavoz del Pentágono, Sabrina Singh, en una rueda de prensa, quien dijo que Austin tratará un amplio repertorio de asuntos con Dong. Se trata de la primera reunión entre ambos, quienes mantuvieron una llamada telefónica el pasado 16 de abril, cuando hablaron de las relaciones de defensa y de cuestiones de seguridad regional y global, según el Pentágono. Si bien Dong no fue nombrado ministro hasta finales del año pasado, cuando China destituyó sin explicaciones a su predecesor Li Changfu, sancionado en 2018 por Estados Unidos por la supuesta compra de armamento a una empresa estatal rusa, los altos cargos de defensa de las potencias llevaban 18 meses sin reunirse en medio de tensiones. El diálogo militar bilateral de alto nivel fue suspendido por Pekín después de que la entonces presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, visitase Taiwán en agosto de 2022. Viaje condenado por las autoridades chinas que consideran la isla una provincia rebelde y no descartan invadirla. El encuentro entre Austin y Dong obedece a la reanudación de las conversaciones de defensa del pasado noviembre, un mes después de la destitución como ministro de Li Changfu, durante la reunión en San Francisco entre el presidente estadounidense Joe Biden y su par chino Xi Jinping. Muy bien. Y para finalizar, al menos 14 personas murieron en bombardeos de Estados Unidos y del Reino Unido en Yemen, anunció hoy viernes la televisión de los rebeldes UTIES, una operación en represalia a sus ataques contra barcos en el Mar Rojo y el Golfo de Adén. El balance de mártires muertos en los ataques aéreos estadounidenses y británicos contra la estación de radio Al-Jodeida y el puerto de Salif subió a 14 muertos y más de 30 heridos, indicó la cadena Almacira. Desde noviembre, los UTIES han estado atacando barcos en el Mar Rojo y el Golfo de Adén, alegando su solidaridad con los palestinos en la franja de Gaza, donde Israel está en guerra con el movimiento islamista Hamas desde el 7 de octubre del año pasado. Según Almacira, los bombardeos también alcanzaron infraestructuras de telecomunicaciones en la ciudad de Taez. Según el Ministerio de Defensa británico, sus aviones llevaron a cabo una operación conjunta con las fuerzas estadounidenses contra instalaciones militares UTIES para degradar su capacidad de persistir en sus ataques contra el transporte marítimo internacional en el Mar Rojo y en el Golfo de Adén. Así anda parte del mundo, mi querida Flor. Bueno, y ya tenemos el resultado o la decisión tomada de varias de las impugnaciones en el caso de la alcaldía de Santiago, donde hubo una diferencia de dos votos, y en el caso contra Benicio Robinson, en el que el juzgado alega que Vallejos, que fue quien impugnó a través del abogado Gerberión, no presentó las facturas, ni el detalle de cuánto se habría gastado Benicio Robinson. Entonces ahora, él apeló y en la alcaldía de Santiago también se anunció una apelación. En la de Alain Sedeño, que también fue rechazada, que esa fue de oficio por la Fiscalía General Electoral, ahí sí no sabemos si la Fiscalía General Electoral va a apelar. Lo cierto es que, bueno, el festival de impugnaciones, ojalá se resuelvan pronto todas. Yo sigo insistiendo en que es muy difícil que el 1 de julio pueda instalarse la asamblea completa. Eso es imposible ya. Sí, 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 por lo que se está dando, ¿no? Y por los procesos ya nos lo explicó aquí Javier Ordinola. Bueno, pero fue muy rápido el de Benicio Robinson. Sí, sí, pero... Ah, fíjate, con todo y eso, ahí ahora la... Ahora, usted bien, el de Benicio Robinson sí me llamó la atención el tema de las razones, ¿no? Oye... O sea, hay que presentar las facturas diarias. Las facturas las tiene, el único que las tiene es Benicio Robinson, si acaso. O sea... Entonces, ¿cómo le van a pedir a exigir a la parte impugnante que presente algo que está en poder del impugnado? Es complicado hacer eso, ¿ah? No, no, no. Me parece a mí que es complicado. Eso en tal caso... Digo, a menos que tú como candidato, en una circunscripción como esa, te prepares de antemano y tengas toda una estrategia para estar pendiente del gol que te quieren meter, ¿no? No, no, no. Pero ni así. Yo creo que... Ni así. Yo creo que en ese caso, el impugnante, y yo me imagino que en la apelación lo van a hacer, solicitarán que le requieran esas facturas al señor Benicio Robinson, ¿no? O que le requieran a la campaña de Gaby Carrizo, porque el argumento que daba aquí el señor Dixon ayer es que parte de las concentraciones o todas las concentraciones eran de la campaña de Gaby Carrizo y que no eran gastos de... Pero, Guido, tú que fuiste fiscal de cuentas, digo, no es que quiero ahora comparar, pero lo que pasa aquí es muy similar a lo que pudiese ser en una investigación similar que tú pudiste haber adelantado en la fiscalía de cuentas. O sea, si te presentan esta denuncia, hay indicios de que algo está ocurriendo, tú como fiscal no debieses realizar esa investigación porque le correspondería... Claro, le solicitas al impugnado... Claro. Tumístrame la factura. Pero aquí la carga de la prueba queda en el denunciante. O que indique dónde las puede ubicar. Por ejemplo, en el caso de las concentraciones, dice, no, solicítelas al Partido Revolucionario Democrático porque esas fueron concentraciones pagadas por el partido. Aquí lo que estoy viendo es que en estos casos... Por ejemplo. ...se presenten este tipo de denuncias contra violentar los topes de financiamiento de las campañas, la carga de la prueba está sobre el denunciante. Es que no tiene sentido. No tiene manera de saber... Tú me vas a denunciar a mí porque yo estoy gastando de más. Bueno, trae la factura. Sí, no, no. Pero trae la factura, demuéstramelo con la factura. Es absurdo pedirle... Nadie está obligado al deber de lo imposible, ¿no? Entonces es absurdo pedirle al impugnante que suministra la factura sobre los gastos del impugnado. Eso en tal caso lo debería requerir de oficio el Tribunal Electoral o el Juzgado Electoral al denunciado, al impugnado. Pero bueno, vamos a ver. No tiene mucho sentido, pero la verdad es que me inició robito si yo 25 mil dólares. No, por eso. A mí no me hace mucho sentido. No, no, no. Por eso, Guido, te pregunto en base a tu experiencia. No, no, esos 25 mil dólares se los devuelven al impugnante porque es que ni siquiera hubo trámite. Claro, exactamente. Pero si se rechaza... No, es que si se rechaza... Es que no hay decisión de fondo. Es que si pierde, no si se rechaza. Cuando hay decisión de fondo. Es que aquí no la admitieron. Aquí no la admitieron. Pero, Guido, por eso te preguntaba, tú como fiscal que fuiste de cuentas, ¿te hace sentido eso? No, no, para nada. Ya te digo, desde la posición ignorante de un simple observador, periodística nada más, no me hace sentido. Por eso te pregunto. Para nada. Para nada, para nada. Habría que requerirle al impugnado que presente la factura o que indique en dónde se pueden ubicar. Si no fueron gastos de él, como alega el señor Dixon ayer, entonces, que indique, bueno, eso lo pueden ubicar en la sede del Partido Revolucionario. Algo similar... O sea, que han debido aceptarla, no rechazarla. Pienso yo que sí. Sí, admitirla, claro. O sea, la causal de rechazo es la que es absurda. Dice, es que no te la admito porque no me has presentado la factura. Pero ¿cómo yo voy a tener la factura si yo soy el impugnante que manejaba el impugnado? Mira, algo similar ha ocurrido allá en el circuito 2-1. Pero además ellos pusieron todas las fotos de las pailas, por ejemplo. Sí, sí. Pero es que por eso te digo, algo similar. Elementos de convicción se llaman. Pero por supuesto. Hay indicios suficientes. ¿Qué le correspondería a la fiscalía? Investigar. Investigar. Algo similar está ocurriendo ahí en el circuito 2-1 en Pernomé, con el doctor Víctor Carles. Ellos no se fueron por la vía de la impugnación, sino le pidieron una investigación a la fiscalía electoral. Porque había demasiados hechos confusos en la elección. O sea, hubo una situación no muy clara. Ellos quizás no tenían las suficientes herramientas para poder llevar el caso y presentar una impugnación porque podían perderla ante los escenarios que estamos viendo. Pero le han pedido el apoyo a la fiscalía para que realice la investigación y determine si hubo o no irregularidades. O sea, hay algunos elementos que creo que sí están transitando una línea demasiado delgada entre lo que debe ser normal y lo que es irregular en una elección. Y está ocurriendo sobre todo en las juntas circuitales a nivel local. No a nivel presidencial, porque creo que a nivel presidencial otra es la historia, pero a nivel local está ocurriendo mucho eso. Y debe comenzar a trabajarse en el futuro para subsanar estos errores. Y que no sean diferencias notorias que puedan terminar afectando resultados de elecciones locales. Oye, vieron que se reunió el presidente electo con la bancada de Vamos y con los alcaldes electos por Vamos también, en dos reuniones distintas, separadas. Y me pareció que las declaraciones tanto del presidente José Raúl Molino, presidente electo, como de la jefa de bancada de Vamos, mandaron un mensaje... Ecuánime. Muy claro, muy ecuánime, muy institucional además, muy respetando la separación de poderes del Estado, pero ahí sí procurando la armónica colaboración. A mí me pareció muy positivo. Y también quiero hacer el contraste porque mientras esto sucedía, desde Alameda, el asilado en la Embajada de Nicaragua, está mandando mensajes donde brinda su apoyo. A personas que son de otro partido diferente al de él. Y también en contraste, el presidente electo José Raúl Molino, en un tuit, deja ver que él no va a intervenir en ese tipo de decisiones desde el gobierno. También marcando una diferencia de estilos entre el presidente electo... Totalmente. Y me gustó lo que dijo el presidente electo José Raúl Molino, acerca de que no van a alquilar ni comprar diputados, porque eso es lo que ha ocurrido en los últimos 15 años. O sea, casualmente, casualmente, esa práctica, ese alquiler, ojo, no dicho por mí, lo dijo la propia Alma Cortés. O sea, ese alquiler de diputados, esa compra de diputados, nos trae al problema que tenemos en estos días. Hace 15 años el presupuesto de la Asamblea superaba por poco los 50 millones. Hoy, acaba de cerrar el año 2023 con un presupuesto de gastos de más de 200 millones. O sea, 200 millones. ¿Producto de qué? De ese alquiler y compra de diputados. ¿Cómo se da el alquiler y compra de diputados? De muchas maneras. Sobran ejemplos, pero la mayoría de esos ejemplos son resultados de chanchullos. Y de negociaciones bajo la mesa. Son resultados de negociaciones ocultas bajo la mesa y no de forma clara. Son válidos los acuerdos políticos. No son válidos los acuerdos mercantiles. Y eso es lo que hemos visto y lo hemos dicho reiteradamente aquí en este programa. Esos acuerdos mercantiles políticos de la Asamblea son gran parte del problema político que tiene la Asamblea y que tiene los partidos políticos. Porque no son públicos. Porque nadie sabe cuánto está en juego allí. Estamos viendo una gran cantidad de obras inconclusas. En donde supuestamente se debiesen haber invertido millones, en unos casos un millón, dos millones, en otros casos 500 mil dólares. Es plata que debió invertirse en la obra pública. La obra pública no está terminada. En agua de educación, en salud. Lo que decía justamente el defensor de Benicio Robinson ayer. Exactamente. Todo lo que en teoría es prioridad, pero en verdad no es prioridad claramente por los resultados. Es prioridad para quién y para qué. Es producto de una consulta ciudadana supuestamente, pero sabemos también que el proceso de fiscalización de las consultas ciudadanas tampoco es óptimo. O sea, se hacen de cualquier forma. Y al final ese dinero de la descentralización paralela, ese dinero de la desviación de recursos públicos, es una gran parte del problema. Entonces, creo que si el presidente electo está diciendo que no va a alquilar ni comprar diputados, y ahí estaba la bancada independiente, creo que esa bancada independiente es la primera que va a estar fiscalizando que eso no ocurra. Y es la primera que va a denunciar. Sí ocurre. No sé si se velo como un hecho, pero es lo que se espera. Es lo que se espera. Es lo mínimo. Por eso votaron por una bancada independiente. Porque es que los políticos se tapan. No importa que sea de oposición y gobierno. Los políticos se tapan todos esos chanchullos y ya lo hemos visto en los últimos 15 años. Para ellos es lo mismo, ahí caimán no come caimán, espérate porque es que hoy te toca a ti, mañana me toca a mí. Ahora lo que estamos viendo es una bancada independiente que no tiene o no debe tener ese tipo de compromisos y que debe estar muy pronta, así como lo hizo Juan Diego Vázquez en la Comisión de Presupuestos, a denunciar cada uno de esos chanchullos y ver dónde está la plata de la gente. Ahí es donde debe estar la bancada independiente. Y el otro mensaje interesante que fue enviado y respaldado, según se vio por los gestos de los diputados de Obama, fue el del recorte del presupuesto de la Asamblea. Fue muy claro el presidente electo de decir, le vamos a suministrar el presupuesto necesario para que puedan funcionar, pero sin usar dinero para politiquería. Yo creo que ese es un mensaje muy poderoso, muy contundente y muy claro. Porque parte de la alquiler y compra es con el botellerío, nombrando gente. Pero hay que revisar el presupuesto y hay que revisar los gastos. Porque el presupuesto de la Asamblea para el periodo que acaba de terminará 150 millones. Pero cuando revisa los gastos, son 50 millones más, arriba de 200 millones. Eso es lo que gastó la Asamblea Nacional en el último periodo. Entonces, y ese gasto extra es donde están todos estos muertos y heridos que estamos hablando. Están todos los hoyos negros de la Asamblea, por mencionar a ese órgano del Estado, porque también hay hoyos negros en el Ejecutivo. Y eso también hay que fiscalizarlo. Y esos hoyos negros en el Ejecutivo son los que se escuchan y se conocen cuando llegan a la Comisión de Presupuestos. Pero resulta que los hoyos negros del Ejecutivo, adivina dónde se tapan, en los hoyos negros del Legislativo. Entonces, ese contubernio, cada vez que vamos a la Comisión de Presupuestos, es el tema que hay. Porque no hay transparencia. Las cosas no están sobre la mesa. Entonces, como no están sobre la mesa, viene la gran decepción de la ciudadanía. Porque lo que ves producto de esos hoyos negros, de esos chanchullos, es una cantidad de diputados que están lucrando a costa del dinero público. Y lo ves en sus lujos y en sus excentricidades, que ni siquiera nosotros la denunciamos. Ellos solo la publican en sus redes sociales. Así que ni siquiera pueden culpar a los medios de comunicación de que los estamos satanizando. No. Ellos solos lo hacen en sus propias redes sociales. Y lo hacen en sus redes sociales para que todo el mundo sepa esa vida faraónica que se dan producto de ese dinero público. Entonces, ¿de quién es la culpa? La culpa nuestra, de ellos mismos. Ese es el problema que hay. Así que creo que el mensaje más atono no puede estar acerca de esa compra y alquiler de diputados en la Asamblea. Ahora esperemos, como dice Flor, que eso pase. Sí, pues. Sí, sí. Porque si no pasa, divina, vamos a estar aquí en cuarto poder diciéndolo todos los días. Claro, que se materialice esa buena intención, que se materialice en buena... Yo siento que eso se va a ver desde el día uno. Claro. Eso se va a ver desde el día uno, cuando se comiencen, y esto ya está comenzando el nuevo gobierno, inmediatamente comienza la vista presupuestaria para el año 2025. Ya comienza a verse el presupuesto. Ahora los traslados, me imagino que va a haber cambios importantes en la Comisión de Presupuestos de la Asamblea. Todos esos traslados de partida van a ser transparentes. Toda esa información debe ser pública, y debió ser pública hace 10 años. Mira lo que me escribió alguien aquí, que en el caso de Benicio Robinson, se está aplicando la prueba idónea, pero en la esfera electoral. Me parece muy acertado el comentario. No, 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 sí. Pero es así. Es así. Es así. La carga de la prueba cae en el denunciante. Es así. Es correcto. Ah, tú me estás denunciando, tráeme la prueba idónea. ¿Dónde está la prueba idónea? Es lo que te preguntan. Ya, ahí está. Es absurdo. Mátalo. Mátalo. Aplica, aplica. Sí, aplica. Pero bueno, Wario, la razón que haya sido. Hay que comentar. La razón, lo que también resulta interesante analizar, es que todo esto está pasando mientras estamos esperando lo que va a pasar el primero de julio en la asamblea, ¿no? Sí, correcto. No sé si será parte del acuerdo también. Esto puede pasar. ¿Se acuerdan? En medio de todo también hay mucha política. Mucha política. Pero bueno, vamos a una pausa. Hay una declaración también que quería que ustedes vieran. No sé si escucharon también al presidente electo, José Raúl Mulino, sobre el tema del Seguro Social. Sí. Que no va a querer que nadie levante una terna. Vamos a escuchar eso de nuevo porque hay que hacer un análisis posterior a estas declaraciones. Vamos a escucharlo. Yo no he estado llevando el tema, pero quiero dar un mensaje bien claro a la actual junta directiva. Creo que la mayoría de esos directores están vencidos. La mayoría. Si estoy equivocado, pues, me equivoqué. Pero ayer me dijeron, oh, que muchos están vencidos. No se le ocurra a esta junta directiva del Seguro Social vencida proponerme ninguna terna de directores a futuro. Porque no se la voy a aceptar ni se la voy a nombrar. Yo estableceré, como dice la ley, la nueva junta directiva del Seguro Social, como manda la ley del Seguro, con los gremios, las representaciones, como corresponda. Pero no voy a aceptar sugerencias de nombres ni de eternas, producto de una junta directiva totalmente vencida y cuestionada a nivel nacional. ¿Se tendría que esperar que usted designe a los nuevos directores? Yo no puedo designar al director del Seguro Social. ¿Miembro de la Junta Directiva? Eso sí, como corresponda. Ya pondría, le hablaré hoy al ministro de Salud, tengo una reunión saliendo de aquí para allá, del ministro de Salud designado, para que empecemos a ver eso. Pero lo quiero dejar claro y te agradezco la pregunta. Pues se lo dije aquí a los diputados. No, señor, a mí nos van a meter un cujito. ¿A qué se refiere a vencidos? Se le acabó el término. No tienen, tienen que, ya no tienen mandato. Algunos tienen años de estar vencidos. ¿Dentro de la Junta Directiva? Dentro de la Junta Directiva, claro. ¿El juego, solamente que ellos han mantenido para...? Bueno, ¿cuántos de los directivos de la Caja del Seguro Social no están en su tiempo, Flor? ¿Tú has investigado eso? Entiendo que no son la mayoría, pero sí son varios. Son varios, sí. Sí son varios. No son la mayoría, pero igual el punto es válido. Claro, se les venció el término, pero mientras no le nombren el reemplazo, siguen ahí. Claro, el tema es que, ojo, yo lo que no quiero es pensar que debido a esas circunstancias se quede de lado como director de la Caja del Seguro Social. ¿Te imaginas esa loquera? No, 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 aunque me dijeron que estaba haciendo lobby para eso. Sí, yo también escuché, por eso lo estoy diciendo, por eso lo estoy diciendo, porque no vaya a ser ahora que, bueno, es que hay algunos de los miembros de la directiva que no tienen los tiempos, magnífico, se reemplazan y se presenta la terna inmediatamente. Pero ellos están aquí desde que salió ahí a Michelle Maduro. Claro, entonces, bueno, que se nombren los reemplazos y que se presente la terna, pero tienen que sustituir al señor Enrique Lado. No, no, abrigan el concurso. Claro, o sea... Pero nuevamente, esto lleva más de dos años. Pero esa terna viene de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social. Claro. O sea, nadie me puede decir a mí que Lado ha hecho un buen trabajo. Lado te puede decir eso. Sí, o solo él va a decir que hizo un buen trabajo. Pero aquí temas importantísimos en la Caja del Seguro Social que no se abordaron. No, no. Y que no solo no se abordaron, sino que no se han resuelto las deficiencias que estaban desde el primer día de la nueva administración. Y cuidado que se han agravado. Sí, claro que se han agravado. Qué bueno. Claro que se han agravado. Es evidente que se han agravado. Sí. O sea, que cuatro años en donde no se hizo nada. Es decir, los sistemas siguen sin leerse uno con el otro, sin hablarse. Los sistemas de cómputo. Y aquí recibimos... Se siguen manejando temas con Excel. Temas con Kardex de inventario. Eso lo hablamos hace cuatro años. Sí, los mismos problemas de hace cuatro años. Los mismos problemas de las entrevistas que le hicimos al señor Enrique Lauzón, los mismos problemas con la que así como entra, así no sale. Entonces, no hablemos. No hablemos. Y hay que tener cuidado con eso por el tema de que quién va a ser el director de la Caja del Seguro Social. Y no se le puede responsabilizar de no haber hecho eso a la pandemia, ¿no? No. Estamos de la base. No. Exactamente. Exactamente. Y hubo un retraso, sí. Se entiende que pudo haber un retraso. Pero es que no se avanzó en nada prácticamente. Exactamente. Ah, que la ciudad hospitalaria. Bueno. Sí. Si las elecciones hubiesen sido... Con la eficiencia que tiene la ciudad hospitalaria. Si las elecciones hubiesen sido en el 2022, te digo que sí. Fue la pandemia. Pero no son en el... Las elecciones fueron dos años después, en el 2024. Sí. Ya la pandemia había pasado hace rato. Así que bueno. Bueno, esperemos que... ¿Por qué tuerce la boca de nuevo? Tú tienes un problema con mi torcedura de la boca. A entender. Yo creo que es el frío. ¿Será? Es el frío. Todo porque... O sea, cuando estoy hablando de un funcionario, tuerce la boca. 25 centavos a la rocola. Ya la vida. Vámonos acá. Tenemos imágenes. ¿Nos dice el productor? Ah, no hay audio. Es que el presidente electo, José Raúl Murino, va para el hospital oncológico. Estaba visitando el Instituto Oncológico Nacional. Va con el ministro de Salud designado. Ahí está. Ahí llegó al hospital. Es insignificativa esta visita, por lo que... Así como estamos hablando de la Casa de Seguridad, lo que representa el hospital oncológico. El drama humano que se vive en el hospital oncológico. Y que vaya el presidente electo a visitarlo es importante en este momento. Ojalá sea lo primero que va el primero de julio. Dios mío, ¿por qué? Que palpe in situ la situación que es dramática realmente de los pacientes ahí, agolpados en la entrada. Incluso ya sobrepasan el área, llegan hasta donde está la puerta. Y aún así la atención es hermosa. Sí, porque esa gente sí son de una vocación impresionante los que trabajan. Lo que demuestra que no es un asunto de plata, es un asunto de gestión. Porque de lo oncológico no se escucha la queja acerca de... El maltrato. El maltrato al paciente. No, es todo lo contrario. Todo lo contrario. Ahí es la misma ciudadanía que está defendiendo a los médicos, a las enfermeras, para que mejoren las instalaciones del hospital oncológico. Y al director, que para mí es un héroe. Un héroe. Un héroe. Exacto. El doctor Alcedo. Entonces... Impresionante. Y no solamente él como director médico. Todo el personal. Todo el personal. La mayoría de los médicos, enfermeras del oncológico, son ejemplos de trabajo dedicados. Entonces, sí se puede hacer, señores de la Caja de Seguro Social. Ahí está la muestra en el oncológico. Ahí está la muestra en el oncológico. Claro que se puede hacer. Porque es un tema de gestión muy distinto a los otros temas económicos, los otros temas políticos y económicos que pueda tener la institución. Y de infraestructura también. Hay que pensar primero en el paciente, en el asegurado. No dejarlo de último. No pensar primero en la licitación multimillonaria antes que resolver el problema al paciente. Licitaciones multimillonarias que, por cierto, no traen ni siquiera un resultado efectivo para ese paciente. Porque si al final se tratara un resultado efectivo, se entendiera. Pero ni siquiera a eso. Y eso es, ese es el principal dilema que hay hacia la Caja del Seguro Social, en contraposición con lo que estamos viendo que ha pasado en el hospital oncológico. Y esperamos que haya una solución. Por lo menos esa visita del señor Mulino. Esperemos que sea para bien de los miles de pacientes en el hospital oncológico y sus médicos y enfermeras. Bueno, tenemos una pausa. Vamos a hablar acerca de la designación de Lucy Molinar como ministra de Educación. Estará con nosotros el dirigente, un dirigente de los maestros y profesores conversando esta mañana aquí en Cuarto Poder. Ya regresamos. Bueno, continuamos aquí en Cuarto Poder. Hay ministra designada de Educación y creo que hay que hacer el análisis de lo que eso conlleva. Está con nosotros el profesor Humberto Montero, dirigente magisterial. ¿Qué piensa, profesor, acerca de la designación de Lucy Molinar como ministra de Educación? Bueno, gracias primeramente por la oportunidad en este programa de entrevista a ustedes. Nosotros verdaderamente queremos aclarar un punto importantísimo. Es potestad del señor presidente José Raúl Molino designar a sus funcionarios, a sus ministros, directores autónomos y autónomos. Pero la posición del sector magisterial era que fuera una persona idónea, una persona pedagoga, que supiera de administración. Y hay mucho en las universidades. Esa es la posición del sector magisterial. Pero somos respetuosos. ¿Quién eso califica o no califica a Lucy Molinar? Bueno, eso lo... Pero ya Lucy Molinar fue ministra de Educación. Todavía no lo hemos evaluado. Mañana tenemos una reunión importante, 15 organizaciones magisteriales. Yo escuché al compañero... Pero usted era dirigente cuando Lucy Molinar era ministra de Educación. Sí, correcto. ¿Cómo le fue con ella como ministra? Bueno, aquí nosotros tenemos que hablar retos y desafíos que quedaron pendientes. No, no, no. La pregunta es cómo les fue cuando ella fue ministra. Quedaron muchos retos pendientes. La transformación curricular no llenó su cometido, que fue uno de los ACES que tenía la exministra en su momento. Porque nosotros hemos pedido que la transformación curricular, los contenidos se cambien actualmente porque este gobierno no lo hizo. Cada cuatro años se tiene que revisar. Y mire, una de las carreras autotrónicas, esas máquinas las tiene el ICSE, el Instituto Superior. Las tiene el INADE. Díganme qué colegio de los IPT vocacionales tiene esa maquinaria que cuesta más de 100 mil dólares. Los estudiantes que se prepararon en esa carrera salieron con la teoría nada más, no en la práctica. Y eso es lo que está pasando en muchos colegios vocacionales. Pero, profesor, pareciera que hay un lenguaje de batalla, un lenguaje de guerra con el que designaran, porque no se trata de la ministra Lucy Molinar en particular, con el que designen el Ministerio de Educación. No va a haber un periodo de espera, una luna de miel allí. Es que nosotros, la proclamación del señor presidente... Pienso yo, pues pienso yo. El presidente José Raúl Molino, el mismo 5, dijo, se reunirá con los sectores magisteriales, y nosotros estamos esperando ese llamado a la designación de la ministra, que no nos ha venido a chocar con eso. Nosotros vamos a evaluar eso el día de mañana, una reunión importante. No hay choque, no hay choque entonces todavía. ¿Pero hay reuniones con ella? No, con los gremios magisteriales para nosotros hacer un comunicado sobre la situación de crisis que tiene el sistema educativo. Esa reunión con el presidente de la República, que lo dijo, tiene que ser con todas las organizaciones magisteriales, y que esté presente la exministra designada con su equipo, que son tres viceministros. Imagínense, Jalado de Les Cabellos inventaron un viceministro de infraestructura que no ha llenado a los cometidos. ¿Cuáles son los retos y los desafíos que nosotros esperamos? Quedaron cosas pendientes. El programa PROVER, de nombramiento, hay que reforzarlo porque aquí pasan penurias los docentes con ese programa. ¿Por qué no dejaron el plan B de llenar el formulario? Esto, nosotros queremos que los concursos de nombramiento se respete el decreto 203 de la Biblia Orgánica. Los únicos que concursan somos los docentes. Los directores regionales actuales los puso este gobierno, los cinco años, no concursaron, no concursaron. Esto es una cosa que se debe tocar con la administración de la... Mira lo que en campaña decía José Raúl Mulino. Decía, yo voy a nombrar a un buen ministro de Educación que sepa el tema. Te digo algo, siempre se establece que los educadores son ministros de Educación y los médicos ministros de Salud. Eso no está escrito en ninguna parte que tiene que ser así. Y es justamente lo que usted está diciendo. Con respecto del presidente, él hizo una declaración donde dijo... Yo le estoy diciendo que no cumplió. No, cumplió con lo que prometió. O sea, porque independientemente... El punto no es que no cumplió. Le estoy diciendo porque él empezó la entrevista diciendo que tenía que ser alguien que supiera el tema y que fuera educado. Claro, entonces le estoy contrastando con lo que dijo él en campaña. Pero estamos respetando la posición del presidente. Independientemente del cuestionamiento hacia Lucy Molinar, nadie puede negar que fue ministra por cuatro años. O sea, que conoce del tema. Es que yo no la estoy cuestionando. Nosotros quedamos, quedaron temas pendientes que nosotros queremos que ese reto y ese desafío, si la ministra fue designada con el respeto del presidente, tenemos que respetar eso, porque es función del presidente de la República. Y esperemos que en esa reunión que se tiene que hacer pronto, por eso que nosotros tenemos una reunión mañana para hacer un comunicado, entregárselo a los funcionarios, haya una reunión de conciliación, de diálogo. Bueno, mire, en campaña él también dijo, me tiene sin cuidado el rechazo del gremio de educadores. Este país ya tiene que empezar de que el gobierno es el que manda y se equivoca, vuelve y manda. Pero nosotros no podemos esperar que los gremios quieren y lo que no quieren. ¿Qué han demostrado esos gremios de la educación nacional? Un fracaso absoluto. Para lo único que sirve es para generar huelgas. Nosotros, yo eso... Eso fue lo que él dijo en campaña. Sí, correcto. Nosotros lo escuchamos, pero nosotros somos respetuosos, el señor presidente de la República. Esperemos que... No voy a decir que se retrate. Él lo dijo en su momento. Nosotros queremos que la educación del país, que es un derecho humano fundamental y de calidad, se dé. Los gremios magisteriales no somos un obstáculo para nadie. Somos parte. Conocemos de forma y de fondo la situación de crisis que tiene el sistema educativo en tema de infraestructura, en tema de nombramiento, en tema de cambio del currículo. Pero, mire, aquí hablamos de la descentralización paralela, que fue un fracaso y de un plumazo el ministro Alexander dio 200 millones y se está cuestionando. Aquí tenemos concursos paralelos. Lo hizo esta administración y nosotros nos opusimos a eso. No puede haber concursos paralelos. ¿Qué significa concursos paralelos? Concurso paralelos son programas de instructores vocacionales que no tenemos nada en contra de los docentes, el que tiene derecho a que concurse en los dos, que es el concurso general y el concurso de traslados. Eso lo dice el decreto 203, la ley orgánica. Y crean programas de Panamá Bilingüe. Un ejemplo. En la administración Varela, Panamá Bilingüe, fue un programa que tiene inicio y final y los nombraron con un concurso paralelo permanente, afectando a los docentes que ya estaban permanentes en el sistema para aprovechar eso. Ahora, los instructores vocacionales tienen inicio y final. Eso nació hace muchos años con el Banco de Desarrollo y nos dejó embargados al gobierno y al MEDUCA para poder subsanar eso. Y dejaron a los instructores vocacionales y MEDUCA ha tenido que tener esa responsabilidad. Las escuelas multigrados y telebásicas tienen que desaparecer. Aquí tenemos que tener escuelas regulares ya en el sistema. Las aulas modulares, licenciado, no puede ser. Usted vio lo que salió en Miguel Alba. Ajá. Llena de convención, llena de situaciones. Bueno, ¿por qué se instalaron aulas modulares en lugares de fácil acceso? Esos son para lugares de difícil acceso. Eso es cuestionado. Eso no puede ser que se dé esa situación. Entonces, los retos y los desafíos que nosotros queremos que en esa reunión que queremos de voluntad con actitud de altura, nosotros... Profesor, disculpe. Es que ya tenemos imágenes de la llegada del presidente electo José Reón Murino al hospital oncológico. Vamos a escuchar parte de sus declaraciones. Vamos a escuchar lo que dice. Un nuevo hospital, ¿cuál está dentro de sus planes? Los planes para el Instituto Oncológico Nacional, las quejas de los pacientes, la de siempre, se quedó chico al hospital. Mi visita hoy aquí confirma y reitera mi compromiso para con este centro tan importante neurálgico para el país. No solamente en el tema actual que viven que es muy difícil, sino el compromiso de construir el nuevo hospital oncológico como corresponde. pero también en el interín, porque eso no se hace de un día para otro, habilitar por todo el país con el concurso del doctor Fernando Boy, ministro de Salud, las unidades de atención oncológica, así como ya existen las unidades para el tema de la diabetes. ¿No? Yo he visto y he seguido en los últimos días el drama que no ha cambiado. Muy difícil, muy difícil. Personas como las que me acabo de encontrar en la entrada que vienen de Veraguas, vienen de Chiriquí, y la idea es poder abastecer al país entero de las instalaciones para que su tratamiento se pueda dar en el interior y comprar los usitos necesarios para transportarlos gratuitamente, porque son gente muy humilde. y no, espérese un momentito, y en realidad no podemos seguir acumulando todo en la ciudad de Panamá. Tengo entendido que hay hospitales como el Anita Moreno en Azuero, que tiene ya instalaciones propias para servicios oncológicos, pero no, entiendo que no está vivo. Bueno, vamos a hacer un cambio y ya volvemos, no se vayan. Ya estamos de regreso con más. Profesor, tengo una duda de usted, ¿de qué es profesor? Soy de orientación y laboro ahora mismo en primaria. Laboré en secundaria, ahora estoy en primaria. ¿Orientación de qué? Licenciado en orientación, que se da en las escuelas secundarias para orientar a los muchachos sobre las carreras. Y en primaria, pero me dice que está en primaria ahora. Sí, ahora estoy en primaria. ¿Y en qué orienta a los niños de primaria? Estoy en sexto grado, soy maestro de grado, soy maestro de grado ahora. Doy las asignaturas priorizadas, matemática, español, social... Ahora que Flores pregunta eso, profesor, ¿le estarían dispuestos los profesores a una evaluación por parte de los alumnos? Bueno, eso está en el tema que me preguntó el licenciado Guido, el CIMESE, que es el sistema de mejoramiento educativo que nació en la administración casualmente de Molinar y se dio un proceso sobre eso, creo que el decreto 87879 y ya se está funcionando, ha quedado a media, ya se está evaluando los estudiantes con las pruebas PISA, ERCE, TERCE y ERCE, pero nosotros queremos que sean pruebas regionales primero, porque estos ítems no los conocen los docentes, escogen a muchachos de manera aleatoria y las pruebas vienen de afuera internacionalmente y nosotros tenemos un rezago en el currículo, en los contenidos, por eso que tenemos que sentarnos a cambiar O sea, que no está sincronizado lo de la prueba con lo que se va a, está enseñando en las escuelas Correcto, estamos atrasados en cuanto a lo que las pruebas están preguntando Nosotros damos los contenidos que el MEDUCA nos da los programas que nos dan nosotros trabajamos con eso y tenemos que adecuar algunas cosas Pero entonces si se aceptarían ser evaluados por los alumnos o no? Es que eso está en el CIMESE porque viene la evaluación institucional que quedó a media que eso lo van a hacer unos pares externos para evaluar cómo están los colegios y la última evaluación es la evaluación de los docentes que está en un borrador ahora mismo pero aquí nosotros hemos dicho que se debe evaluar todo el mundo de la ministra No, pero la respuesta es sí o no Claro, nosotros nunca nos hemos negado a la evaluación Queremos que nos evalúen quien nos tiene que evaluar Mire, a nosotros ¿Por qué un profesor? Espérese Pero quien nos tiene que evaluar no es la respuesta O sea, es sí los alumnos o no Es que siempre nos evalúan No, pero es que hay un tema, Flor Nos evalúan de inicio Solo para aclarar En el medio y el final el director el supervisor y el mismo sistema nos evalúa Nosotros somos los más evaluados No, no Solo para aclarar el tema del evaluación No es la evaluación de lo que piensa el estudiante del profesor No, no, no Es una evaluación que es un estándar mundial Internacional, sí Con ese aprendizaje que debes tener básico el estudiante en función de lo que le ha enseñado el profesor Ese documento está en borrador ya Ya lo hemos avanzado lo hemos discutido con la licenciada de currículum de evaluación casualmente la licenciada de evaluación Gina Garcés y los gremios magisteriales Eso está ya en borrador Me imagino que lo debe retomar la nueva ministra de educación Profesor ¿Por qué un profesor de orientación da matemáticas? Eso es totalmente inadmisible Bueno, pero usted da matemáticas y el profesor de orientación No, no, no Eso no Si usted es licenciado de orientación está en escuela secundaria usted no va a hacer ese papel Como maestro de grado es que yo soy profesor en primaria y licenciado en orientación O sea, estoy trabajando ahora en la escuela primaria Y si yo voy a trabajar como orientación yo juego otro papel Por eso, entonces en su caso sí es aceptable No, correcto Correcto No, no Porque es docente y además es licenciado en orientación Es licenciado de orientación Eso es para Nosotros, inclusive queremos que la orientación llegue a primaria Eso se necesita Nosotros estamos para que la orientación llegue a primaria y no solamente quede la premedia y la media ¿Y cómo se estudia orientación? La lista Esa es casualmente yo soy una de las primeras promociones O sea, ¿qué se estudia en orientación? Todo lo que es la autoestima el comportamiento las relaciones humanas del niño los valores del estudiante cómo ayudarlo ¿En qué se diferencia la orientación de la psicología? Bueno, esa es una etapa que yo para allá no conozco nosotros somos para prevenir somos la prevención Y la psicología también O sea, las tres cosas que me acaba de decir aplican en psicología también Ellos son un poquito más avanzados porque ellos hacen diagnóstico para detectar al estudiante que tiene problemas en lo que es la escolaridad Nosotros no nosotros apoyamos al estudiante para incentivarlo motivando Pero si hay una asignatura en la llamada orientación Correcto En la facultad de educación yo soy de la primera promoción casualmente pero me seguí el camino de la primaria Profesor ¿En qué estatus se encuentra actualmente el seguimiento que ha debido dársele al COPEME al Compromiso por la Educación que fue un proyecto conjunto elaborado de muchos sectores pero que como todas las cosas en Panamá nos pasan que tenemos la materia prima ahí pero no la utilizamos no le damos seguimiento Mire, el Compromiso Nacional la Ley 59 de 2018 fui fundador también por parte de los sectores magisteriales son ocho sectores aquí ahí se han hecho trabajos excelentes 37 políticas públicas 241 líneas de acción se han hecho documentos protocolos pero en las regionales en las escuelas no se ejecuta como el tema de la deserción escolar tema que nos preocupa a nosotros entonces hay que darle un seguimiento a este Compromiso Nacional que está ahí porque lo que nosotros queremos que la nueva administra designada no queremos con proyectos quinquenales nosotros queremos políticas públicas agresivas urgentes que intervengan y también en protocolo de intervención de los colegios hay un protocolo de la informática de la tecnología para nosotros ha sido un desastre la dirección de informática en el tema del CIACE mire lo que pasó en la pandemia en los temas de las clases digitales virtuales fue un fracaso totalmente eso fue un aso de la manga del gobierno para poder que no se perdieran las clases pero no apoyaron con las herramientas con los equipos eso es lo que se necesita entonces son temas que deben retomar nosotros no queremos proyectos y programas que quinquenales de gobierno cada maestrito con su librito es lo que tiene a la educación y han fracasado y han fracasado los programas mire hubo programas hubo programas excelentes como con esta y decían que los docentes no manejamos la informática como no y que hizo la administración la eliminó la eliminó hay programas buenos que se pueden quedar nosotros estamos solicitando a la ministra designada que se investigue el caso del programa mi escuela primero el tema de la jornada extendida el tema de Panamá Bilingüe hay millones de millones de dólares que se fueron aquí escuelas donde licitaron empresas y se fueron a la quiebra no tenían liquidez no tenían seguro para intervenir los colegios y el ministerio que tiene una dirección de asesoría de terreno y el viceministerio de infraestructura que fue jalado del escabello y inventó la administración varela que no ha tenido resultado ahora designan a una viceministra que verdaderamente es directora de mantenimiento y arquitectura aquí lo que tenía que hacer el gobierno era nombrar personal en la administración varela en la dirección de mantenimiento y arquitectura no crear un viceministerio de infraestructura está el viceministerio pero no tiene personal no tienen personas idóneas usted ahora entonces se subcontrata todo un ingeniero un arquitecto para 42 escuelas en Panamá donde yo laboraba eso no puede ser tenía que correr a otro colegio a medir a hacer esto eso no puede ser no tienen personal de campo ellos deben ir a las escuelas al personal de campo a resolver los problemas en oficinas refiere a todos ellos dicen que todo se resuelve entonces aquí uno de los temas primordiales es descentralizar el ministerio de educación descentralizarlo en algunas todo se centraliza y los 16 directores regionales en algunas áreas en algunas áreas esa descentralización debería incluir a los gobiernos locales que son los los primeros beneficiarios de que las escuelas estén en buen estado y que se estén en la educación en el tema las juntas comunales y las alcaldías tienen un rubro para las escuelas y no intervienen en los colegios usted tiene que pedirle rogarle a los representantes a los alcaldes ahí hay un rubro es que es discrecional es discrecional y no lo utilizan y no lo utilizan entonces nosotros queremos que también nos apoyen con eso otro de los temas es de la descentralización es la carrera docente aquí hay carrera de bomberos carrera policial carrera administrativa nosotros ya tenemos ese borrador listo para la ley de carrera docente ahí están los deberes y derechos del docente que se habla tanto del decreto 100 que tiene que ver con los deberes y derechos del docente nosotros queremos que eso también se trate en la reunión con el señor presidente y la ministra de educación y que queremos que se intervengan estratégicamente y urgentemente las escuelas que si el viceministerio de infraestructura dé resultados hay escuelas de 50 a 60 años miren Miguel Alba miren la escuela de Venezuela no puede ser todavía hay estudiantes en alquileres de locales comerciales eso no puede ser entonces no podemos permitir que directores acepten que se instalen aulas modulares en lugares de fácil acceso no señor eso no puede ser las escuelas y petes vocacionales no tienen maquinaria miren Luis Martín arte oficio en el rubio los muchachos están saliendo con la teoría en la práctica nada que ver entonces nosotros esperamos que si el presidente José Raúl Molino y la señora ministra de signada nos llame prontamente a esa importante reunión porque mañana no me adelanto al comunicado que vamos a sacar que son puntos lo que pasa profesor es que usted ha presentado esta mañana si es cierto que una serie de desafíos pero hay algunos académicos pero la mayoría de lo que usted nos está presentando son desafíos de infraestructura de esos problemas que hay en las escuelas pero no necesariamente con el currículo o con la asignatura sino en función de la carencia de muchos recursos creo que de ese lado es donde está mayormente el problema si no me equivoco correcto correcto porque ahí hay dinero 5.394 millones nosotros logramos para que la administración tenga eso hay vigencia de pirar por más de 27 millones que se le da deuda a los docentes que ya lo trabajan ese es un problema de gestión también de administración correcto gestión eficaz no la hay no la ha habido no la ha habido entonces eso va a ser un rezago que vamos a tener muy bien muchas gracias profesor Humberto a usted por la oportunidad y los invitamos mañana mañana a las 8 de la mañana el Magisterio Panamá Unido a las 12 y mediodía va a ser la conferencia de prensa ahí estaremos ahí estaremos muy bien se nos acabó el tiempo si usted sigue en Telemetro Radio siga con los muchachos del Bronx y en RPC Televisión la retransmisión de calle 7 hasta el lunes a las 10 CC por Antarctica Films Argentina